Bueno José, que carrera esta de China, ¿no? Pasó un poco de todo, como veníamos hablando, son carreras de 6 horas, puede pasar muchas cosas y hoy sí que realmente pasó de todo. Sí, 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 la verdad que, bueno, nada, fue una carrera linda que se peleó hasta el final, lamentablemente me toqué con un GT y eso nos sacó de toda la posibilidad, aunque sabíamos que iba a ser difícil, pero bueno, una pena, un poco, un sabor agridulce, pero ahora ya nos queda más que aprender de lo que pasó y pensar en la última carrera en Varec. Tu primera preocupación era la alargada, fue muy buena la alargada y a partir de ahí comenzaste a marcar diferencia hasta que te encontrás con un LMP2, los alcanzan muy rápido, pocas vueltas y ya se los encuentran, ¿no? Y ahí vino el primer toque. Sí, 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 el primer toque es culpa mía, digamos, una mala interpretación del tráfico, producto de la inexperiencia un poco en este circuito con esta categoría, pero bueno. Gracias a Dios no perdimos más de 5 o 6 segundos, digamos, no es comprometir a carrera por eso y el auto quedó bien, así que... El segundo, obviamente, hay que verlo muchas veces para ver quién es el culpable, porque yo estaba a la par ya de él, él bajó creyendo que no había nadie y bueno. Como te digo, siempre se aprende de esas cosas y esa es la idea, ¿no? De tratar de estar cada vez mejor preparado y cometer menos errores. Lo destacaste vos y lo hacía yo, la importancia que iba a tener el compuesto de neumáticos. El que utilizaron en la primera parte no cayó de todo bien, le cayó mejor al otro auto, al 8. Sí, sí, no, fueron... no es que le cayó mejor, sino que eran compuestos de neumáticos diferentes. Nosotros apostamos a salir con un neumático más blando al principio, que rindió sus frutos al inicio de la carrera, pero no al final del Sting, donde el auto empezó a moverse mucho más y viceversa con el otro auto que estuvo un poco más en dificultad al principio y empezó a agarrar sobre el final. Después, nosotros siempre estuvimos un poquitito peor en ese segundo Sting con gomas viejas. Camuy perdió mucho terreno, Mike perdió mucho terreno y bueno, siempre nos costaba, recuperábamos un poquito con la goma nueva, pero era más lo que paríamos con la goma vieja que lo que ganábamos. Y al final, bueno, me tocó a mí, pude recuperar bastante, pero la carga estaba un poco definida, sabíamos que sobre el último Sting del auto 8 iba a tener otro neumático, un neumático nuevo contra el viejo nosotros, y bueno, nosotros íbamos tratar de resistir lo más que podíamos, pero iba a ser muy difícil. Qué placer esa primera parte de tu segundo Sting, lo rápido que venías, cómo le descontaste al otro auto. Sí, bueno, me tocó, digamos, la parte con gomas nuevas y bueno, sí, le pude descontar mucho a ese auto, pero no lo suficiente. Te llevás experiencia de China, ¿no? Sí, seguro, sí, sí, me llevo experiencia. Obviamente contento por eso. Y bueno, ahora a pesar de la próxima, tratar de terminar bien el año. Gracias Pechito. Gracias, saludos grandes a todos. Gracias.